Hoy es viernes, bienvenidos, bienvenidas a este podcast sobre la noticia de RNN. Estamos aquí con ustedes, Lauri Lamar, a mi derecha, a mi izquierda está nuestra compañera Nicole Morelli. Un gusto que nueva vez estén sintonizándonos para enterarse de todo lo que ha ocurrido durante esta semana y avanzar en algunas cositas como agendas presidenciales y demás para el fin de semana. Abrimos con una lamentable tragedia que ha conmovido, ha enlutecido o que continúa llevando tristeza al país. Es un feminicidio que ha ocurrido ayer y que al día de hoy es que serán velados, entendemos, tras la entrega por parte del Inasif del cadáver de la joven Jenny Carolina, que su expareja desde hace cinco años, que ya su expareja más bien le cegó la vida frente a su hijo, a su niño de siete a ocho años, de su empleada a la que también probablemente iba a herir y otros clientes que tenía en un salón de belleza que esta joven, Lauri y señorita Morel, con mucho trabajo, como cuentan sus vecinos y sus familiares, ha levantado o llegó a levantar y tristemente el niño está muy mal, como obviamente ha de esperarse. Su madre, su abuela dice que el niño no ha hablado nada, que ha sido una situación muy difícil, que es lo peor de estos feminicidios sobre todo. Tú sabes lo que es tu padre, que él arranque la vida a tu madre y frente a ti. Exacto. Eso es lo más penoso. Y cada vez que uno tiene que tocar este tipo de temas nuevamente y que continúe repitiéndose la misma situación, la misma situación, uno no sabe ni cómo es que lo va a abordar, porque mira, yo en lo personal, eso me llena de tanta impotencia y tanta, no sé, tanta tristeza, porque ya hemos dicho aquí que estos escenarios implican una cadena de sufrimiento y que impactan tan fuerte a ambas familias. Entonces, este señor, él no se sabe qué fue lo que le pasó por la cabeza o qué era lo que él sentía o qué era lo que tenía, porque tenían cinco años separados. La familia dice que no había incidentes anteriores. Fue algo como extraño, que surge de la nada, porque en la mayoría de los casos casi siempre el hombre asedia a la mujer, hay ya un historial de amenazas, de violencia, pero esta pobre muchacha que con tanto esfuerzo levantó su negocio, un salón de belleza, ya había sacado un apartamento y estaba haciendo su vida con sus dos niños que procreó con el verdugo. Incluso ella ya había viajado varias veces fuera del país y le estaba yendo más o menos bien dentro de lo que cabe en las situaciones económicas que estaba. Conchale. Tratan de ahogarla económicamente. Y este tipo, yo no entiendo si fue aquel señor de odio o qué diablo fue lo que le dio. Probablemente, y que la cabeza de nadie no se sabe. Que de la noche a la mañana llega y se presenta el negocio de ella y la emprende varias estocadas. Mira, y la joven residía, dice su madre que ya se le llevó para su casa, que era ahí mismo cerca de su salón, que me llamaba mucho la atención porque el salón estaba en un lugar hacia parte de atrás y funcionaba bien, un callejón. Sí, como pobremente mucha gente levanta su negocio en los sectores. Tengo que resaltar ese sector ahí en esa parte del Claret, que a mí me sorprendió mucho como la gente ahí, son gente como unida, delicada. Oye, Laura, y me sorprendí porque la mayoría de los callejones donde uno va, tú te esperas encontrar un lugar con mucho sucio, maloliente. No, porque el Claret, ese sector, aunque es un sector que está como en la parte de atrás, ¿verdad? Es como en el centro de la ciudad y está bien cerca de otros residenciales, con personas con otros niveles, más o menos social y económico, ya un poquito más alto. Y quizás ellos mantienen cierta organización. Sí, tenían menos. Pero realmente, estos señores que siguen engrosando la lista de mujeres muertas a manos de exparejas, ¿qué es lo que les está pasando a los hombres? En el primer trimestre. ¿Qué diablo es lo que les pasa por la cabeza? Es el demonio que se les mete porque, sinceramente, esto no tiene implicación. Y según las estadísticas oficiales, en el primer trimestre iban ya 40 mujeres asesinadas. O sea, eso es a marzo, no estamos contando las posteriores. Y los años normalmente cierran 100 mujeres. O sea, y la cantidad, los cientos y decenas de niños que quedan en la orfandad. Y tú sabes lo difícil que es, sobre todo, en este caso, cuando... Mira, en el caso de este niño, ¿quiénes son sus abuelos? Sus abuelos son los padres del verdugo de su madre. O sea, ¿cómo se va a hacer la convivencia entre esas familias? ¿Cómo va a crecer ese niño? No, y que en este caso, el tipo se dio a la fuga. Él no se suicidó, como ha pasado. Pero lo agarraron, lo agarraron. Entonces, sí, lo agarraron. Pero esos niños crecen a veces llenos de odio. Claro. Y hasta de venganza con su propio padre. Y esto es una vaina que, señores, yo no quiero ni imaginar cómo es que esto impacta a esos niños. Porque eso tiene que ser una frustración tan grande, un trauma tan fuerte. Mucha asistencia psicológica. Entonces, mira, yo estaba escuchando el otro día a un profesional de la salud mental que abordaban estos temas y hablaban también, estaba entrevistando al director del Centro para Hombres Conductual, que eso tiene varios años ya funcionando. Y, de hecho, ellos exhiben unas cifras más o menos positivas y alentadoras de muchos hombres que ellos dicen que han logrado... Reivindicarse, restaurarse. Y quitarlo de esa violencia que tenían en la mente y que han logrado disminuir esos feminicidios que pudieron haberse dado si estos hombres seguían con esa mente tan violenta. Pero ellos decían que se da asistencia a estas víctimas y a estos niños que quedan huérfanos producto de los feminicidios. Pero que la gente no se imagina lo fuerte que es esto. Y por más asistencia que tú les des, los niños necesitan su figura maternal y paternal. Y tener este episodio en su mente que lo va a marcar para toda su vida, eso es fuerte, señora. Mira, yo soy de la gente que piensa que a los hombres debería de empoderárseles. O sea, decirles que la verdadera razón de ser el macho macho men, como siempre quieren verse, es cuidar a la persona que tú tienes a tu lado. O sea, no significa que tú eres quien mandas en esa persona, sino que es a quien tú debes de proteger porque te protege también a ti. Y en el momento en que esa persona decida irse, tú tengas la capacidad mental para dejar que se vaya porque tú entiendes que tú tienes tu valor como hombre. Porque creo que también ahí va el asunto. Que aparte de que se crían en una sociedad donde ven que el hombre es el que supuestamente sabe y que también que el hombre es esto y el hombre es aquello y empieza el tema de la violencia y yo sí. Y luego de, veo que no hay como esa manera de enseñarles a ellos que hay muchas formas de que puedan hacer el bien. ¿Cómo? Bueno, simple y sencillamente. Si la persona no quiere estar contigo, la dejas ir y ya. Entonces, yo creo como que hay que ayudarle. Es lo que tú dices, la poca valoración que se están dando estos hombres. ¿Por qué tú entiendes que si esa mujer te dejó ya, se acabó tu vida? O que tú no lo puedes aceptar y tú tienes que acabar con la vida de ella y muchas veces con la tuya. Y tú no pienses en los niños, tú no pienses en nada. Claro, mira, la mayoría de ellos siempre dicen lo mismo. Si tú no vas a ser mía, no serás de nadie. Pero, ¿cuál es la vaina? Que usted no se siente ya, que usted nadie más lo va a mirar. Claro, o sea. Usted se siente tan poca cosa. Quierete, corazón, quierete. Porque tú también tienes valor. Tu valor no significa que tú te la vas a dar en que yo sí y la otra persona no. Sino tu valor está en que tú eres un ser humano creado por Dios, un ser humano que merece las cosas buenas, pero también hacer el bien por los demás. Ahí está tu valor. Yo pienso que lo que debemos hacer es ya, las madres que estamos criando niños ahora, en este tiempo, ver cómo podemos dar una crianza diferente. Sí, exacto. Y para que estos niños que van a ser entonces los futuros hombres y que van a tener parejas y que puedan ya tener otro comportamiento y otro cuidado en la sociedad. Porque ya esta generación, la mayoría, hay una parte que está muy dañada. Y yo no le veo bajadero. Miren, Yuleici Vázquez es una joven que se ha reportado que en Villatrina fue encontrada también extrangulada, o sea, signos de violencia y desnuda. Hasta ahora no se ha dado el informe de lo que ha ocurrido con esta joven, pero fue encontrada muerta. ¿Villatrina es un municipio de qué provincia? Me parece, yo creo que en el Cibao, pero te lo voy a confirmar ahora. Pero entonces ella fue encontrada muerta. ¿Dónde? Villatrina solamente dice, hasta el momento no se ha establecido mayores detalles al respecto, esperamos que las autoridades puedan aclarar qué ha ocurrido. Lo único que se dice es, ya que fue extrangulada y que muestra signos de violencia, obviamente el extrangulamiento. Es la misma vaina, es la misma sombra, acabando con las mujeres. Lo mismo, porque ellos se llenan de odio. Ellos no pueden ver que una mujer progrese o que no lo quiera o lo que sea. No entiendo esa vaina. Sí, es que, oye, señores, hay que trabajar mucho la autoestima de las personas, señores. La salud mental no es un juego. Porque olvídate, por más que lo haga, mira, uno de las personas incluso que hablaba ahí, en la historia de la joven Jenny Carolina, él narraba a un tío y dice, la droga. Según él, la persona estaba drogada. Y eso no es posible, señores. De verdad que hay que ponerle un alto, hay que ponerle un stop. Las autoridades tratan de hacer algo, pero es que es algo que va más allá de lo mismo social. Porque es interno, es en tu casa, son tus familias, son tus hijos. Las autoridades no pueden estar en el interior de tu habitación. Pero que este caso es poco común, porque vuelvo y te digo, o sea, el tipo no tenía ningún reporte de que él es violento con ella y tenían cinco años separados. Te voy a decir algo. Entonces, eso es raro. Hay cosas que a veces uno las ve, pero se hace el ciego, porque alrededor la gente dice, pero fulano es bueno, pero fulano siempre me trata bien. Yo no creo que él esté haciendo esto porque es algo malo. Porque en lo personal me sucedió que tenía una pareja que él era violento conmigo. Y los primeros signos de violencia que vi en él fue cuando una vez estábamos discutiendo y él golpeó la pared. Le dio un puñetazo a la pared. Y yo dije, aquí hay algo que no está bien. ¿Ese puño era el deseo de dártelo a ti o a otra persona? Era para donde mí que iba. Claro. Entonces, a raíz de eso fui buscando información en páginas de Facebook de ayuda de mujeres a nivel internacional. Y veía que las migras, que todas decían lo mismo, que habían signos de violencia. El mismo patrón. Ajá, signos de violencia. Golpeaban la pared, golpeaban otra cosa, tiraban. Y trallaban. Exacto. Entonces, ya a partir de ahí tú te tienes que dar cuenta que esa persona contigo va a hacer lo mismo en algún momento. Va a perder los estribos y lo va a hacer. Y yo, poco a poco, me fui alejando de esa persona. Terminamos la relación gracias al Señor. Sí, porque hay que tener también una inteligencia para alejarse. Exacto, sí. Porque es otro lío. Exactamente, porque hasta el sol de hoy ya esa persona y yo podemos hasta hablar y todo. Pero eso fue algo, mira, que fue poco a poco. Pero ya tú, la ley de tu vida. Exacto, poco a poco con el don del Señor, mira, tratando de suavizar el asunto para que él entienda eso mismo. Que tiene su valor. Que no es necesario estar juntos si la cosa no funciona. No es necesario. Pero hay muchos, hay muchos. Mira, aquí está en moca español para que no dejemos a la gente con la curiosidad. Bueno, esperamos que se investigue ese caso. Pero hay muchos comportamientos que las mujeres pueden identificar, incluso sin el hombre mostrar una agresividad física. El comportamiento verbal, la forma en que te trata, la forma en que, desde que te faltan respeto, que te alzan la voz. Ya, eso es un signo de violencia. Y por ahí la cosa va cogiendo fuerza. Hay muchos otros signos de violencia. Hay hombres que no quieren, que quieren que no le ayuden a la mujer en la casa. Oye, estos hombres machistas. No, ya son, ya son machistas y vagos, pero a esos a veces no son violentos. Entonces la mujer también tiene que, ¿verdad? Póngale su parte y no permitirlo. Y hay que tener mucho cuidado también con la confusión, porque a este tipo de personas le gusta confundirte. Un día te trae flores y todo muy bonito y muy romántico. Claro que sí. Y te piden perdón y no lo vuelvo a hacer y te lloran. Y te lloran. Sí, con lágrimitas, cocodrilo. Es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Sí, ya, eso es una vaina que hay adentro. Estás pisando porque tú amas, tú quieres a tu hombre y tú dices, no, él es bueno. Sí, pero las mujeres tienen que amarse ellas mismas primero. Si usted no se ama a usted, usted no va a poder amar a nadie. Y el hombre que te trata así no te quiere. No, ya es una violencia. Se pega su trago para después decir, ay, es que yo estaba borracho. Sí, que estaba borracho. Es que tú me provocaste. Es que yo no, tú sabes. Ay, coño. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Hay que hacer un trabajo urgente aquí en este país sobre el tema de la salud mental. Es urgente, urgente. Sí, y esta violencia. Elizabeth Silverio está malosa. Ay, que está de que deprimida, dicen sus abogados. Sí, está deprimida. Se le ha jugado con su imagen. Ella, de ocho personas también se querellaron contra ella, ocho padres. Entonces, ella, Elizabeth Silverio, está muy malosa. Pero ella, pero ella, María, María, enfócame, enfócame, María, espérate. Sí, yo vi a Cándido Simón, dice que fue por negra, bambú, y qué sé yo, qué, pero Cándido y eso. Cándido, no, así no, así no, Cándido. No, no, no. Ajá. Pero ella, ella siempre fue negra, y como usted la describió, dice que moño malo, y qué sé yo, qué, que fue usted que le puso esos calificativos, y dice que chambúa y vaina. Pero ella era así mismo. Y cuando tenía su centro y creyeron en ella. Ahí nadie la discriminó. Y todo el mundo, ¿verdad? Llevaba a sus niños y mucho dinerito que ella se ganó. Ahí era ella, una mujer negra, empoderada. Ahí nadie dijo nada, ¿verdad? Ahí ella ya logró escalar a donde escaló. Pero no era por moño malo, ni chambúa, ni nada. Exacto. Entonces, Cándido, así no, así no. Pero déjame decirte, Laura, ¿por qué uno se dedica a feíto, según ustedes? ¿Cuáles ustedes? No, yo decía, ¿usted por qué? Pero ¿y por qué si alguien siempre me mete al medio a mí? Yo te voy a decir una cosa, mi inteligencia, mi belleza, o sea, mi inteligencia mató mi belleza, ¿y qué importa? No, porque ella no dediqué la pámpara de la vaina científica, el neuro, qué sé yo qué. Ajá, el qué sé yo cuánto. Ella dediqué el gurú de la neurociencia. Mi inteligencia mata mi belleza, María, ¿qué importa? Yo puedo ser más inteligente que ella. Pero ¿cómo ella puede deprimirse a una mujer con ese cerebro tan avanzado, con esta capacidad cognitiva? Yo quiero decir algo a la comunidad, porque es lamentable, la comunidad de cristianos que ejercen algo, que emprenden algo. Lo digo porque también soy cristiana. Tenemos que ubicarnos, porque una cosa es tú ir después al altar a decir, ay, pero es que Dios me ha bendecido con todo esto, y la gente no lo entiende, qué sé yo qué. No, a mí, entonces muéstrame prueba, ¿de dónde tú estás consiguiendo eso, eso cuánto? ¿Por qué? Son del altar de la gente cuando van a la prenda, ¿qué? Dime dónde. Lo que pasa es que con el respeto de muchos cristianos, mi papá decía, hay cristianos y cretinos, entonces muchos se escudan detrás de la fe para hacer sus negocios, como muchas veces yo he visto que ponen iglesias en ciertos lugares, y yo veo cómo es el procedimiento, y yo digo, ah, pero mira qué buen negocio pusieron ahí. Esos propios eran de una vez, porque tú tienes que ver a los pastores, con una buena vida y una opulencia, y mostrando un crecimiento económico. Y dice la palabra que nada se queda oculto debajo del sol, o sea, que por eso es que sana la luz, entonces después está como está Jairo González, y que ahora también, y que triste, y está con problemas en la piel y se siente triste, amor, tú tienes que pensarlo, lindo, tienes que pensarlo antes de él. No, y la Biblia dice, no todo el que diga señor, señor, ¿verdad? Por eso se tiene la Biblia, todos tenemos acceso a ella, lea lo que dice la Biblia, por eso dice el señor, maldito el hombre, que confía en otro hombre, y dice que le dejó su palabra a todo el mundo, está abierta ahí, para que usted la pueda leer, ya está incluso en los celulares, en internet, usted pone la Santa Biblia, la que usted quiera, Reina Valera, está Dios Habla Hoy, la versión que usted quiera, pero están ahí, para que usted no tenga que confiar en ningún hombre que venga y le diga, porque incluso hasta por los diezmos y las ofrendas dice cuánto que usted tiene que dar. Lo que pasa es que tú sabes y dedicas, en todas las religiones tienen un verdadero, un pastor, un padre, un lo que sea, una figura que es la que tú vas a seguir si tú vas y te congregas a esa religión, entonces ellos te doctrinan, etcétera, etcétera, ¿qué hace? El creyente que sigue esos lineamientos, entonces este tipo de personas que juegan con la fe, juegan con la mente, con la necesidad del ser humano de creer en algo, y la mucha de la gente que acude... Sí, perfecto, pero ¿qué pasa? Ellos saben que mucha de esta gente tienen mente corta, entonces ellos lo envuelven y le ponen vaina bonita, y la Biblia es interpretativa también, entonces muchos lo interpretan de una forma, te lo explican, que tú lo entiendes y dices, pero ¿verdad? Sí, sí, pero otro te lo explica de otra forma, pero la gente, la gente que no se sigue dejando engañar, porque todavía a esta altura de juego hay gente que se deja engañar por sectas religiosas y por muchísimos tiguerones y delincuentes que se meten a iglesia a hacerse rico con los otros. Miren, hay un vertedero que se han hecho supuestamente unos levantamientos para hacer un vertedero específicamente en Villamella, en San Felipe. La gente de San Felipe de Villamella ha emitido un comunicado que se los reenvió el día 5 de junio al Ministerio de Medio Ambiente rechazando que allí haya un vertedero. Ellos dicen que no se han hecho los estudios del lugar, que esos estudios no han sido aprofundizados y que ese vertedero sería nocivo, lesivo y dañino para la comunidad que allí reside. Eso te iba a preguntar. Total rechazo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos un tema aquí en el país con los vertederos. Díganme a mí, que nadie me puede hablar por lo menos de duquesa, porque lo peinamos, cuando se quemó, lo quemaron, no sé qué fue, pero... Ya duques a uno, oye, ya yo... Hasta conocí a los vecinos de por ahí. Sí, lo duro, oye, ya lo... Desde que me ven los bomberos, ¿se acuerdan de mí? Nos vamos por los días que nos chupamos, para decirlo en español, ahí con humo, con sol, con... Y lodo, y moscas, y hedor. Vaca comiendo, vaca comiendo, todo eso, y gorda que estaban las vacas. Es que ya están inmunizados. La paloma, para la paloma, nosotros le hicimos un trabajo esa vez. Y la gente que vivía por ahí también, gordísima. Oh, mira, el fin es que se ha planteado desde hace mucho tiempo la Liga Municipal, los diferentes ayuntamientos, el propio gobierno a través de Dominicana Limpia, que tenían ese proyecto de la eliminación de los vertederos a cielo abierto, como es duquesa y como son todos los vertederos de este país. Sin embargo, eso se ha tratado de poner, y hay ningún lado que quieran poner un vertedero, nadie, nadie... Pero para eso se hacen los estudios medioambientales, entonces hay que ver qué dice medioambiente. Pero lo que pasa, Laura, es que ya los vertederos a cielo abierto están descontinuados. La basura es dinero. Señores, la JUM, en Santo Domingo Norte, yo recuerdo esa compañía y las compañías que han administrado los vertederos, eso no sirve, pero cuando se requiere que ya le van a quitar el contrato, comienzan a protestar y quieren que se lo mantenga. Tú sabes que hay intereses empresariales, pero yo no entiendo por qué hay un fideicomiso entre la Alianza Público-Privada que está trabajando eso para la eliminación de vertederos a cielo abierto, y hay como más de 22 municipios que están en ese proyecto. Lo que pasa, señores, es que nosotros en Dominicana tenemos que educarnos, en sentido general, tanto la población como las propias autoridades, en materia de manejo de desechos sólidos. Nosotros vemos que hay... Pero hay programas y se está trabajando y se están haciendo proyectos para... Sí, amor, pero no podemos darle larga, porque por eso es que estamos... Bueno, porque se necesita... Las inundaciones a propósito de las lluvias que se vaticinan, que se van a ver este fin de semana, la basura que atapan los hidrantes, que contaminan... Es que son muchos factores que influyen. Y vemos ahí la cortadura, viene la leptospirosis, viene... Todo este tipo de enfermedades y bacterias que se destapan con... Con la basura y agua ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice el medio ambiente sobre esto de Villamaya? No, no voy a esperar la respuesta, porque yo le emitieron el comunicado de rechazo, ahora al ministro Seara Hatton, esperamos que pueda pronunciarse, pero la comunidad dijo que no lo quiere. Porque mira que lo que pasa también... La comunidad no lo quiere y se planta, no lo van a poder poner. Sí, eso es verdad, pero hay que ver bien exactamente cuál es la situación, porque las comunidades se alteran fácilmente, porque quizás no conocen cuál es la magnitud del asunto, qué tanto eso, si afectaría o no, porque desde que dicen, ah, un vueltadero, ah, no lo queremos aquí, pero vamos a ver, las autoridades que se sienten con ellos, le planteen, no, mira, esto se va a hacer de tal forma, un estudio medioambiental... No te va a afectar por esto. Exacto, porque hay que ver... Eso es lo que tenemos que esperar, que el medio ambiente pueda explicar el alcance, qué es lo que se va a hacer, cómo es que se va a hacer, y que se sienta con la comunidad, porque eso... Eso es lo que tiene que hacer, yo no le veo a esos mayores inconvenientes, siempre y cuando los intereses que hayan de por medio no sean muy fuertes. Por cierto, hablando de todo eso, de temas urbanísticos y de construcción y demás, el ministro de Obras Públicas de la Igna Asunción dijo que se debe supervisar, que se debe hacer una evaluación de las construcciones en el país, que se debe hacer más riguroso en este tipo de levantamiento de infraestructura. Por lo que ustedes saben ya lo que ha acontecido de varios casas, edificios en construcción y ya construidos que han colapsado. Y este fin de semana, reitero, porque la gente está pendiente también con el tema de los efectos de... De la tormenta frente. Ajá, entonces como los efectos de VED, en cuanto a lluvia y eso se podrán sentir en el país este fin de semana, se prevé que será a partir de mañana, la gente debe ir tomando sus medidas preventivas. Si usted vive en un lugar que usted sabe que no es muy apto, usted o se refugia en otras áreas, va al lugar de un familiar o en algún lugar... Sí, yo creo que ya la gente también está... Se han ido más o menos educándose con eso, porque cada vez son menos los inconvenientes que pasan en zonas vulnerables. Miren, vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar de Codevi, la zona franca de Haití, Haití Dominicana, Dominicana de Haití. Que ya la etiqueta normalizada. Ah, bueno, espérate por una adentro de toda la gente. No, porque la gente sepa que vamos a hablar de eso y explicarle muy bien. Vamos a ver. Gracias por la atención, señores. Este podcast sobre la noticia, ustedes pueden también, si usted ya lo vio y quiere repetirlo, o quiere enviárselo a alguien o a alguien que no lo ha visto, lo pueden ver también en nuestro YouTube de RNN a las 7 de la noche. Específicamente a esa hora lo estamos subiendo para que ustedes no se pierdan ningún detalle del podcast sobre la noticia, que yo sé que ustedes además de informarse en algunos ratos también se entretienen y hasta se ríen con nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque pasa de todo. Porque esa es la idea, esa es la idea. Para que ustedes puedan digerir bien las noticias y estar informados, pero a la vez relajados. Los dejamos sobre la mesa el tema de Codevi, que está en Juan Amén de Haití, es una zona franca que ofrece empleos tanto dominicanos como haitianos. Y como sabemos, la semana pasada hubo un conflicto ahí que dejó dos muertos. Y Codevi volvió a abrir sus puertas, volvió a dar servicios. Y no es la primera vez que haya un escándalo, una situación por parte de los haitianos que andan haciendo diversas demandas. Y lo cierto es que una de las pocas instituciones que permanecen del lado haitiano y que generan empleos, trabajos para nuestros vecinos. Es que esa zona ahí ya sabemos lo delicado de esa situación, porque ahí trabajan tanto dominicanos como haitianos. Y gracias a Dios que esos muertos no fueron de este lado, de la frontera, porque... Un escándalo mayúscula. No, eso todavía tuviéramos nosotros salido. Un escándalo, Lauri. Entonces se lamenta, se lamenta por supuesto la pérdida de vidas humanas y estos conflictos, pero que eso no es fácil ahí, porque los haitianos se quillan, hacen un olio grandísimo. Y como que no razonan cuando... Y ya ustedes saben, cuando ellos tienen conflictos ya de violentos, se nublan. Ay, Marisa. Ay, que yo pensé que le gustara eso. Pero qué bueno que ya se normalizó, porque esto es una zona franca. Yo quiero hacer una pregunta, disculpen. El guardia que cogió los 500, ¿cómo se le llama? Parece que después si le dice que uno la manda acá allá. Porque estamos hablando de la zona franca. Vámonos a dar el guardia ahora. Pero, ajá, ajá. Lauri, tú, María, yo te dije a ti, Lauri me invita a mí. Lauri me invita y después me está mandando acá allá. Pero me mande acá allá. Ahorita, señora, para que ustedes lo sepan, antes de entrar al aire, ella dijo, voy a decir públicamente que tú no quieras que yo hable. Por no eso, mira, vamos a hablar del guardia. Pero es un contó. Pero decíamos que qué bueno. Para que no se le vaya. Que ya se normalizó el ambiente ahí laboral, porque Codevi, como tú bien explicabas, es una zona franca que aporta muchísimo dinamismo a esa parte de la frontera. Y estos empleos y toda la parte económica se ve afectada cuando se tiene que cerrar. Pero tú decías de los guardias, dime si le digo. Y la vida también se ve comprometida con estos líos. A mí no me gustan los líos, ¿yo? Ay, no, no, no. Y sobre todo ese tipo de líos. ¿Por qué? Para pelearse, me están dos. Yo dejo que sea un solo. ¿Y qué es lo que tú decías de los guardias eso? Bueno, no, tú sabes que un guardia, vimos el video de que le dieron sus 500. Yo no sé si fue el dueño de la guagua del autobús, que tenía una sospecha, porque ustedes se fijan. El video se ve como el 360. Que no, la primera vez. Que ya estaba sofocado seguro y no quería, lo metió al medio. ¿Fue él? Sí, sí, fue él. No, pero hay que ver también si fue el dueño, porque a veces los choferes no necesariamente son dueños de los autobuses. Entonces, el dueño le sopló. Yo no sé, yo lo que sé que él fue que lo metió al medio. Y tú no ves cómo sonó en el audio. Dice, pero venga acá, comando, uno te lo quiere de un agrado y usted siempre está de palomo, que se o qué. Ajá. Como diciendo que no era la primera vez. Por pariguayo se dejó metida al medio. Pero para que tú veas lo que hacen 500. Pero que eso fue esos 500 de ese video, pero seguro hay 500 diarios, o qué sé yo cuánto, y seguro la edad. No, 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 la verdad. Pero no va a vender su patria por 500 pesitos. Mi amor, hay gente que le venden el alma, el alma venden a veces. Tú no sabes la necesidad de cada quien y esa gente, bueno. La verdad es que... El comandante no ofre, dijo que van, que eso lo están investigando. Y el ministro de Defensa ayer dijo que ya estaban, ellos estaban apresados y que la investigación yo creo que ayer había concluido. Sí, porque eran dos, pero eran dos. Y volvió, y el ministro reiteró la advertencia que los soldados que se encuentren en estas prácticas de irregularidades y deshonrosas hay que partíban 20. Yo me imagino que es que Venancio se quilla, se quilla y no se rompe, pero se quilla porque él dice, entonces yo estoy soltando, mandando ahí tierra, mandando ahí tierra, entonces vienen y me lo dejan otra vez. Exacto. No, porque Venancio sabe que esto es una cadena y que se están haciendo todos los esfuerzos de parte y parte. La parte de la frontera, allá los militares hacen lo que tienen que hacer. Migración aquí, recoger los molenos que llegan, los molenos que logran cruzar. Pero esto no es fácil, esto es continuo, señores. Es verdad, es verdad. Esto es esfuerzo continuo porque por un lado, como tú dices, él lo recogen y después vuelve y lo entra. Exacto. Yo sé que hay muchos, señores, hay muchos. ¿Dónde crees que tú te encuentras un vecino? Un vecino en tu casa. ¿Por qué? Nosotros hemos hablado con personas que trabajan en migración y dicen, señores, es una búsqueda. Claro. Es una búsqueda buena que hay. ¿Tú sabes los chelitos que le quitan a esos haitianos? Claro, esa investigación debe seguir profundizándose, no quedarse con que ya lo metieron preso a los dos militares. No, no, no. Entonces, también a propósito de eso, estos militares que Venancio, el de migración, el director de migración, para el que no sabe, que los 12 fueron, ¿verdad? Policías y militares que desligaron. Sí, sí, desligaron. ¿Y qué pasó con esa gente? 13. Ellos los devincularon de migración, pero ellos siguen siendo, todavía pertenecen a las filas. Sí, sí, pero dijeron que van a ampliar las investigaciones. Ah, pero que no, tienen que decirlo públicamente, que esa gente también fueron cancelados y dados de baja. Tienen que hacerlo. No, la policía y las fuerzas armadas a los cuerpos que pertenecen tienen que separarlo de la fila. Miren, también las pruebas COVID. El COVID ha estado aumentando ligeramente. Ustedes recuerdan que a inicio de la pandemia cubrían las ARS junto al gobierno de la autorización y devengó los fondos. Porque yo no sé, yo no tengo nada en contra de un sector ni de otro, pero parece que las ARS siempre quieren, yo no digo que el colegio médico tenga o no tiene la razón, pero siempre quieren, pero cuando nosotros vamos y pasamos lo seguro, no queremos darle la razón al colegio médico, pero terminamos sufriendo las consecuencias. Lo que pasa es que la ARS no es tan fácil, señores, la ARS nada más quieren chuparle, chuparle, chuparle al afiliado y uno, y cuando uno va, eso seguro casi no cubre nada, que yo misma he vivido muchísimos episodios. Mi amor. Entonces no, y es fácil. Mira, las pruebas COVID no la están cubriendo, ¿verdad? Ellos nunca la han cubierto porque era el gobierno que le daba el dinero. Sí, la vez de la pandemia. Una deuda de qué sé yo, cuántos millones. Entonces, esa prueba COVID, el COVID está aumentando ligeramente porque crecía ligeramente. Y ellos no cubren la prueba COVID, mi amor. Usted tiene que dar dos mil y pico, si es la media rápida esa, y tiene que dar, si es la del palillo, esa que te lo ponen hasta allá. Esa vaina te llega el cerebro, es el cerebro que te llega. Dios mío. No hay un poquito, no hay un poquito. Bueno, depende también que la haga, porque hay gente que son más delicada que otras. Sí, como quieras, eso tú lo sientes ahí, allá en el ojo que tú lo sientes. Entonces tienes que estar tranquilo, porque si tienes que estar tranquilo, es peor. Ay, no, no, no. Son casi cinco mil que hay que soltar, casi cinco mil cañones. Entonces imagínate tú, una familia que le dé COVID, porque hay que hacer eso en la familia completa. Claro. Y tú tienes, vamos a ver, una familia normal de cuatro miembros, dos hijos, dos papás, mamás. Ay, son veinte mil pesos casi que tú tienes que hacer. Y es malo. Para tú hacerle una prueba a un familiar. Entonces hoy, los directivos del colegio médico están pidiendo que le den cobertura a eso. Porque, ¿qué va a pasar? La gente dice, yo tengo mis síntomas, yo me voy a quedar así, me voy a dar mis remedios en mi casa, y voy a asumir cada un COVID, ¿por qué? Y voy a pegar solo a los cuatro. Y más como ya la pandemia se, vamos a decir que se normalizó eso y ya se ha dicho que esto es endémico y que esto va a seguir, que el COVID sigue normal, que ya no como tipo pandemia, pero que la gente va a tomar sus cuidados. Nadie está en eso ya, de que si tiene síntomas haciéndose prueba de COVID. No, la gente ya no se va a cuidar solo. La gente se autodiagnostica y dice, ay, eso tiene que ser el COVID, eso tiene que ser tal cosa. Bébete ahí, parle, parle cosas. Y si entonces, si la ARS tampoco te cubren. Sí, pero eso hay gente, hay gente que todavía pudiera causarle estragos. Por supuesto que sí, que de hecho no deben descuidarse. Pero imagínate tú, ¿no? Si te vas a cobrar. No, tú estás diciendo cómo piensa la gente. Tú eso cuarto, ¿no? El colegio médico que sigue insistiendo, si la ARS está muy pasada. Claro que sí. Mira, por cierto, los médicos. Bueno, tú te crees que es fácil. Así la cobertura que tú tienes al año, eso se vence. Y si tú no la usas, se vence, ¿verdad? Pero también si tú lo usas y se te agotó, ya tú tienes que pagar todo. Estudios, carísimos, medicamentos. Tú estás pagando un seguro. Sí, mi amor. Y déjeme decirle que... Una cobertura de X cantidad, qué sé yo, 100 mil o 200 mil. Gracias a Dios que no. Y ojalá que nunca tengo que usarlo, pero no es fácil. No, porque los seguros son más para los jóvenes. A los viejos no les gustan aceptar los seguros, que son los que de verdad... No lo aceptan tampoco. Si usted tiene un viejo ahí que se está descacarando. Es verdad. Tiene que llevarlo por el cenazo. Entonces usted se vence, escúseme, no es viejo. Subsidiado. No, la gente, adultos mayores. Si usted tiene su abuelito, para usted meter a la gente esa en él seguro, miren, usted tiene que pasar de Caín a Abel, con toda su familia, o sea, Dan y Eva y todo el mundo. No, y aunque tú lo pagues aparte y pagues una cuota grandísima. Sí, te quieren comprar un mineral, exactamente. No lo meten. Porque ellos saben que la mayoría de personas ya adultos mayores ya tienen padecimiento y enfermedades que son ya... Pero los jóvenes le tratan, pero como quieran. Con tratamiento continuo, entonces no quieren, así es muy bueno, ¿verdad? El negocio es muy bueno. Y mira, el colegio médico está regado. Que se riegue, que se riegue. El colegio médico dijo que va para la huelga. Lo él dice, los pacientes... La huelga yo no sé, yo... Bueno, yo no sé. Es un lío, porque entonces es uno que sale perjudicado, pero... No sé lo que ellos plantean, que ellos dicen, van para el hospital y la clínica. Es un todo contra todo, que el colegio médico está amenazando, va también para... En una marcha volverá, porque ya han hecho varias marchas. Y el colegio médico no tiene forma de trancarle el juego a esta gente sin tener que separar. No hay algo que ellos puedan decirle, espérate. Se pongan creativos, porque... Esa es la única vía. Lo que yo sé, señores, pero yo no sé, porque Eduard Guzmán, el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, había dicho que antes que cierre el año iba a haber una ampliación de la cobertura del seguro básico de salud. Miren algunos planteamientos. El seguro de salud, porque también la gente no se orienta, hay muchísimas cosas que la gente no sabe, y de esa ignorancia se saca ventaja. Claro, claro que sí. ¿A quién es lo ventajado? Las ARS. Mira, el seguro, ¿cuánto tiempo hace que ese catálogo no es modificado? Y no lo amplía. Años. Entonces, ya los muchísimos medicamentos cambiaron de moléculas, muchísimos estudios, porque... No, ya la cosa... Todo se ha reformado. La gente conoce lo de la salud cuando va al médico. Perdón, es que estoy cogiendo un poquito el tiempo para explicar. Mira, por ejemplo, los papá Nicolau que le hacen a una mujer, antes se hacían un papá Nicolau normal, convencional, como ellos se llaman. Ahora los papá Nicolau son en base líquida. ¿Qué dicen los médicos? Que esa nueva modalidad, nueva tecnología, permite tú descubrir mayor el cáncer y todas estas problemáticas cérvico-uterinas que tiene la mujer, y a partir de ese análisis... Y en un menor tiempo, porque antes duraban 15 días el resultado. Exactamente. Entonces, con esto rudimentario la mujer sufre más incómodo y menos resultado, resultado menos efectivo. También están los medicamentos que, como todos sabemos, el tema inflacionario absorbió. Es 8 mil pesos. Ahora cualquier medicamento te puede costar 8 mil pesos. Oye, cualquier patillito. Hay medicamentos que no están incluidos. Y de eso nada más a veces me dicen, acá aprieto lo que me cubre acetaminofén, porque si el nombre del medicamento cambió, por ejemplo, hay medicamentos que lo descontinúan porque la molécula ya no tiene la misma efectividad, se hicieron nuevos estudios, porque esto es un país cambiante, variante, y que va evolucionando. La ciencia va avanzando. Nuestro país es un país que ha evolucionado mucho con el tiempo y nos hemos ido desarrollando. Y en esta medida que nos vamos desarrollando, también tienen que ir cambiando el tema de salud. Por eso se hacen nuevos estudios, se traen nuevos equipos, nuevos aparatos. Entonces, si tú, oigan, es tan fuerte la cosa, que hay, o sea, a ti tú tienes un procedimiento, ¿verdad? Y entonces te cubren, por ejemplo, yo planteaba el tema de que a ti te sacan una, vamos a suponer, que no me sé el término, pero te sacan la hernia, ¿verdad? Pero entonces el procedimiento no te cubre cerrarte la hernia. O sea, que te, entonces, ah, no, no, es una burla. Así mismo, entonces tiene el paciente que paga un seguro que nos lo aumentaron, porque cuando tú te aumentan dos pesos, te aumenta el seguro, pero no te aumenta la cobertura. Yo te cubro que te extirpen algún tumor o algo, pero no te cubro que te suturen. Así mismo. O que la cirugía te ponga, pero claro, buena maestra. Pero entonces dime, qué belleza. Entonces, esto es hasta aquí en la parte de salud, para que la gente sepa, además promesa, va a comprar nuevos medicamentos para suplir los hospitales, para suplir las farmacias del pueblo, porque también las farmacias del pueblo han tenido un mayor aumento, una mayor demanda de la gente, debido a que cuando aumentan los precios en farmacia, que he dicho, sea de paso, cada farmacia vende a su precio. Tú vas a una farmacia, hay otra cosa, cada farmacia tiene su regla, comprobado por este cuerpo que está aquí. Es que no hay un control, no hay un control de precios en las farmacias. No, que le faltó la firma, porque por la firma no se ve, ah, no, que el sello está tapando no sé qué cosa, no, que la O parece una... Por cualquier cosita, no te la aceptan para vendértelo con el seguro. Para que tú digas, porque mucha gente dice, no, pues ya, pues cuánto es que cuesta, dámela. Porque entonces es un proceso, tienes que volver de nuevo donde el doctor, y no es fácil. Si no, 500 y 300 pesos, tú vas para el grama de taxi. Y entonces, con ese tigeraje, agarran y siempre la gente queda perdiendo. Y si nos juntan a nosotros a cinco, ¿cuántos son? 2,500. Pero eso de promesa, qué bueno que van a poner más medicamentos, porque cada vez más la gente se beneficia con las farmacias del pueblo y esto. Porque hay muchos medicamentos en promesa que sí, que están resultando bien. Pero le gusta desacreditar, le gusta desacreditar los medicamentos. Es decir que no sirven, que no, que no. Pero ¿y quiénes son los que le desacreditan? ¿Los mismos empresarios de farmacéuticos? Porque no le conviene, le va a hacer un hoyo. El gobierno no se ponga la pila y traiga buenos medicamentos. Porque si tú compras barato allí, y entonces, y yo, ¿cómo te voy a vender? Sácate el riñón que te quiero sacar. Señores, miren, la luz. Ay, un apagón prolongado ayer. Y se está anunciando nueva mirada. Y entonces, pero que... Perdón, Lauri. Sí, yo tengo que mandar a caer ya, porque ahora me toca a mí. Y la dejé que hablar de medicina y toda la vaina, porque ella es nuestra mujer salud. Es verdad, tú tienes razón, pero nada me parece. Señores, esto no es fácil. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Está bien, pues sigue diciendo que esto es interrupción del servicio eléctrico que está diciendo del surf. Habla tú. Oye, oye, como habla de lo que tú decís, que eso no tiene importancia. No, no, y es fácil. Pues miren, hubo un apagón prolongado ayer. Mucha gente lo sufrieron en muchos sectores. Incluso hay sectores en los que se dijo que personas tuvieron que dormir en sus vehículos, dentro de los vehículos, porque no aguantaban el calor. Claro, con este calor, miren. Perdón, perdón, ¿puedo intervenir? Pero el problema es que... Que tengan cuidado, que se quedan cerrados y son matas. Sí, no, eso lo vamos a decir, pero tú sabes qué fue lo que pasó. Según Edesur, ¿verdad? Que hubo que sacar de funcionamiento las generadoras que se sobrecalentaron porque es que con el calor que hay, hay un uso más excesivo de los aparatos electrónicos, de los aire acondicionados, de los abanicos, porque nadie aguanta este calor, señores. Ustedes saben que prendiéndose que está uno... Y las mujeres de medio uso lo aguantan mal. ¿Y cuáles son esas, Siledy, las mujeres de medio uso? Y las de uso del continuador. No, Siledy tiene que explicar aquí cuáles son las mujeres de medio uso. Exactamente. Bueno, hay que ver si Siledy habla por experiencia, pero estuvo fuerte. Hubo incluso huelgas en varios sectores. Villamella. Se prendió, mira, el carrizo, muchísimos lugares. Pero que es un lío porque es lo que estamos implicando a las autoridades y se sobrecalentó la vaina y hay que sacarla de ese funcionamiento porque si no va a ser un blackout, lo que le llaman blackout, un apagón general. Bueno, Antonio Almonte, que se ponga la pila entonces y busque más plantas, lo que sea, porque... Pero lo que hay es que sí, que ver cómo se refuerza esa parte ahí de las generadoras de electricidad. Porque el detalle es entonces que... Oigan lo que pasa. A lo bueno, todo el mundo se acostumbra. Como todo el tiempo nos han mantenido dando 24 horas de luz, ya nos olvidamos de que se iba la luz. Pero es que debe ser así, es que debe ser así, 24 horas de luz. Eso de los apagones ya yo pensaba que eso era el tiempo pasado. Entonces, como nos hemos olvidado de eso, ya la gente quitó los inversores, botó las velas, ya las velas nada más... Lo que pasa es que los inversores... Pero en mi caso no quiere funcionar ya. Ya María la usa es para ser la romántica. Los inversores, si tú lo tenías ahí, los inversores también te facturaban, te salía... Según ellos se cargaban, ellos te salían las facturas, eso. El inversor cargándose y sin tú tenés que usarlo. Y claro que venían los inversores, las... No, que todavía... La batería cuesta más de 10 mil pesos, una batería. ¿Cómo? Sí, más de 10 mil pesos, como 10 o 12 mil pesos. No, no, claro. Hasta que se lo sepan, el que está pensando en comprarse un inversor, búsquese su chelito cómodo. Porque si estos apagones siguen... No, hay que esperar que no sigan, porque además... Bueno, como... Mira, si fue que se sobrecalentó y por el tema del calor, entonces se va a continuar. Y el calor no es por ahora que se va a ir. Va a continuar. Esto no está fácil. Vamos a ver qué medidas adoptan las autoridades, a ver cómo se amortigua un poco eso, pero está fuerte. Y los apagones van a... Tienen probabilidades de continuar. Bueno, mira, en Santo Domingo Este, sobre todo la gente, mira, hay gente que vive muy apiñada, por decirlo en español. En el español es dominicano, porque en el español extranjero quizá no entiendan, ni siquiera conocen la piña. Yo digo yo... Amontonada es eso. Nosotros mandamos mucha piña. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la pandemia que venían a buscar aviones de piña cargado para llevar a Israel? Esperamos que sigan mandando a buscar las piñas, porque hay muchas y buenas. Oye, las piñas para allá son carísimas. Y buenas que están las piñas ahora. Ay, no te agria la piña, porque la piña está agria, la piña está agria. Lo que hay, si tú te la quieres vender, señores, yo me puse a ver... Lo que pasa es que si Lady, si Lady tiene su truquito de comprar, si Lady aprovecha el camioncito y la cosa... Ah, no, yo busco... A veces que trabaja no aprovecha ningún especial, porque Hipólito decía una vez, aprovechen la guaguita. Pero entonces, no uno trabajando y la guaguita son unos tigres. Para que la guaguita no pasan por todos los sitios, señores. Señores, no, es que cuando pasan... Mira un ejemplo de la guaguita. La guaguita, yo me fijé un día que tienen diferentes letreros. Ellos, cuando van... Ellos, por ejemplo, en la independencia... Dependiendo del sector. Exactamente. Dependiendo del sector, claro. Si ellos tienen un llame, por ejemplo, yo vi un día que te lo tenían a 20 pesos. Conforme iban aumentando y los sectores eran pobres, te lo cambiaban a 15, después a 5, a 10, a 20. Claro. Y se vuelve a la noche, ya tus adores se ha regalado. Pero eso... Ah, pero que ellos hacen eso mismo, porque ¿qué hacen los colmados de diferentes sectores? Si es un sector muy exclusivo, qué sé yo, te cuesta hasta 50 pesos más un producto. Pero mira, nosotros los periodistas, es difícil que nos engañen, porque nosotros andamos tanto, que vemos todo. Entonces, mira... No engañen como quieran, nosotros somos infelices. Aparecen unos a unos vivatos por ahí, que acaban con uno. ¿Por qué uno tiene...? Te la piña 4 por 100. En otro, 85 pesos. ¿Tú comes muchas piñas, si le di? No, te voy a dar un ejemplo. Me gusta, sí, te voy a dar un ejemplo. Y te dan otro, 100 pesos. María, yo no sé que terminamos... Ay, Dios, pero era lo que yo quería saber, de la piñita y la cosa. Ay, Dios, pues come muchas frutas, señores, ya, para que se... Recuerden sintonizarnos a partir de las 7 en YouTube, señores, eso se queda grabado ahí. Ya lo saben, nos vemos. Bye. 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 Bye.